Bueno, muchas veces es necesario que se vayan renovando para tener herramientas, digamos, conforme a las necesidades. ¿Se reforzó definitivamente los sectores de ingreso de Santa Fe, Rosario, Ruta 19? Sí, bueno, creo que la jefa puede explicar un poco mejor desde lo técnico y lo operativo, pero nosotros hemos tomado una fuerte decisión, no solo en esas rutas, sino en otras rutas interprovinciales, de mejorar y seguir fortaleciendo, digamos, la acción preventiva, los controles vehiculares, el trabajo de nuestra policía caminera y algunas acciones más que nos ayudan a trabajar, digamos, en estos delitos, sobre todo en la zona denominada de frontera, digamos, que son localidades que tienen provincias vecinas en las cuales muchas veces hay zonas grises donde es muy difícil llevar adelante controles si no se hacen con inteligencia de nuestra policía. Ministro, ayer Luis Juez fue muy duro en la bolsa de comercio, dijo que la seguridad es de principios problemas de los cordobeses y que la estructura policial de Córdoba está cooptada por el peronismo. Bueno, yo lamento mucho que se utilice un tema tan sensible para las cordobeses para hacer política, la verdad que estamos en un momento muy complejo. Yo reconozco que la inseguridad es el principal problema de los argentinos, no solo de los cordobeses. Hoy ustedes hablen con cualquier colega de cualquier provincia. Yo he participado hace poquitas semanas en el Consejo Federal de Seguridad donde estaban los ministros y secretarios de seguridad de todas las provincias argentinas y no hubo uno solo que no reconozca un crecimiento en las tasas delictivas producto de las políticas equivocadas, digamos, de los gobiernos nacionales, de este y del anterior, que han sumido a la Argentina en una situación de marginalidad y de extrema exclusión social con más de 18 millones de pobres según las propias indicaciones del INDEC, con lo cual muchas veces la pobreza y la marginalidad generan inseguridad. No digo que sea la única causal, es una de las causales. Y lo que me parece que tenemos que hacer entre todos es trabajar. Por eso yo le agradecí públicamente a todos los intendentes de todos los colores políticos que han tenido la decisión política de involucrarse y trabajar junto a nosotros en esta problemática con herramientas y con acciones directas que son las que llevamos adelante todos los días en cada punto de la provincia. ¿Le preocupa que existan muchos hechos que no estén resueltos con detenidos? No solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Nosotros todos los días estamos tratando de llevar adelante acciones que permitan, primero, prevenir que se cometan los hechos. Cuando el hecho se comete, tenemos que trabajar para que no haya impunidad. Y para esto, también las herramientas tecnológicas que estamos llevando adelante van en ese sentido. Hoy, en cualquier localidad donde existen los sistemas de videovigilancia, los propios fiscales reconocen que entre el 50 y el 60% de los hechos se resuelven gracias a la Cámara de Seguridad. Por eso nosotros insistimos tanto. Cuando un hecho no se puede prevenir, que existan herramientas tecnológicas que ayudan a dilucidarlos. Pero a pesar de eso, hay muchos hechos de conocimiento público que no están resueltos con detenidos. Bueno, no sé si tanto la jefa podrá explayarse más. Yo estuve la semana pasada en Río Cuarto, por ejemplo. Creo que llevábamos nueve homicidios hasta ese momento, en los cuales ocho hay personas detenidas o responsables, y en uno están identificados, solamente que todavía no lo han podido encontrar. Pero es producto, digamos, de la investigación. Yo creo que las herramientas sirven. Sirven, sirven mucho, pero hay que fortalecerlas. Por eso nosotros seguimos comprando cámaras, seguimos instalando sistemas de videovigilancia, y hemos pasado a 139 localidades donde existen sistemas de control operativo. Y donde había 50 cámaras, que queremos tener 100, y donde había 100, queremos tener 200. Esto, yo vuelvo a repetir, no hay soluciones mágicas para el tema de la inseguridad, pero si nos comprometemos en seguir trabajando, fortaleciendo e invirtiendo como venimos haciendo, yo creo que vamos por el camino correcto.